Comienzan a presentarse balances de las afectaciones relacionadas con las recientes lluvias en la ciudad. Por eso hacemos contacto con Giovanni Marulanda, que se encuentra en la Comuna 13 y que nos tiene este reporte de última hora adelante. Giovanni, ¿qué es lo que está sucediendo con las lluvias? Diana, 12.22 del mediodía. Reporte de las autoridades de gestión del riesgo en Medellín. La zona más afectada por las lluvias de las últimas 24 horas en la capital antioqueña es precisamente este sector donde estamos, la Comuna 13. Y aquí en el barrio El Salado van a ver ustedes que el Dagred entregó orden de evacuación a dos viviendas por un deslizamiento en masa de tierra que obviamente ponía en peligro a los habitantes de este sector. Dice el Dagred que las lluvias de las últimas horas han generado inundaciones en vía pública, sobre todo en las vías de la ciudad de Medellín, generando represamiento vehicular y algunos de los vehículos que fueron atrapados pero tendidos por sus propios conductores o por los propios organismos de socorro. Y lo que ustedes ven aquí en el barrio El Salado precisamente, mire, un deslizamiento de tierra que afecta a un vehículo particular y que mantiene entonces hasta ahora en alerta a los habitantes y a las autoridades en esta zona de la Comuna 13 de la capital antioqueña. Y mucha atención, porque hasta ahora organismos de socorro, bomberos y de emergencias de la ciudad de Medellín atienden en el barrio Belén, Aguas Frías, suroccidente de la capital antioqueña, una inundación que afectó a cerca de entre 10 y 13 viviendas y que al parecer, pues, ante estas afectaciones muchos de sus hogares perdieron parte de los enseres. El Dagret ya hace presencia, tanto en Aguas Frías como en otros sectores de la ciudad donde el invierno ha causado estragos. Diana, balance parcial que entregan las autoridades de las lluvias de los últimos días, sombrillita y mucha precaución y atender las recomendaciones de los organismos de socorro y de emergencia de la capital antioqueña. Información con nuestra cámara ambulante desde el barrio El Salado, en la Comuna 13 de Medellín. Noticias Telemedellín, 20 años con voz.